¡Suscríbete al canal! Por los costados podemos observar su arte, que luce muy bien. Y por detrás la figura con una pequeña geografía, la Wave y su base. Con esto dicho, vamos a pasar a abrirla. Y aquí tenemos la figura fuera de su empaque. Podemos observar que sí es muy parecido a su traje original. Simplemente le quisieron agregar todo el aspecto de pirata. Ya que está cubriendo los colores originales, que es el rojo y el negro. Y unos cuantos accesorios de color blanco y dorado. También tenemos su capa, que se puede mover y es de goma. También su sombrero, como se vea que tiene una calavera y está desgastado. Como si hubiera tenido algunas cuantas batallas. También es un poco de goma. También aquí tenemos su máscara. Que tiene como un ojo entrecerrado, como si estuviera haciendo alguna expresión. También toda su gabardina de pirata. Es de goma. Si se puede sentir. También incluye aquí como si tuviera dos pistolas. Como si fueran accesorios, pero no se pueden usar. También tiene un guante negro. Por el otro no. Respetando su traje original. Por la parte también tiene aquí. Por la parte del abdomen. No tiene nada de articulación. Ni por debajo del atuendo. Y de las piernas. Si tiene un poco de las piernas. Y de la rodilla. Pero también está un poco escaso de articulaciones. Por el tema de toda la gabardina gigante. Se puede mover muy poco. Aunque esta figura lo acompaña de estos accesorios. Que es una espada estilo pirata. Con este color dorado. Una puñadura. También incluye una de esas espadas míticas de ninja. Aunque siento que esta es un poco más gruesa que las anteriores. Y también incluye una pistola de mecha. O también podría ser alguna escopeta. De esas de las que se llaman los piratas. De un color café. Y un plateado. Y la pierna de Strong Guy. Y como ya habíamos visto en el video del otro Dektor. Con este fondo de color amarillo. Con el logotipo esparcido. Vamos a verlo por allá. Vamos a verlo primero con la pistola. Que se puede poner en esta mano. Y si puede quedar. Y vamos a colocarle su otra espada. Ahora si siendo todo un Deadpool pirata. Y esta espada también se le puede colocar. En vez de algún accesorio. También esta pistola de mecha. Se puede colocar. Por aquí. Puede quedar acá. O por este otro edificio. Donde puede quedar. Tal vez esta espada. Vamos a comprobarlo. Vean que estorba un poco esta capa. Puede quedar así. O viceversa. Y aquí puede colocarse su otra espada. Ahora vamos a pasar. Con una comparativa con otras Marvel Legends. Esta figura de Deadpool mide 16 centímetros. Vamos a comenzar esta comparativa. Con Baron Semo. Que mide 15 centímetros. Ahora compararemos con este Cross Bones. Que mide 17 centímetros. Y aquí se puede notar ese centímetro que tiene Cross Bones. Y para finalizar. Con una buff gigante. Que es The Antman. Del UCM. De 23 centímetros. Donde es más notorio. El tamaño que tiene. En mi opinión. Es una gran figura. A pesar de que. Está muy escasa. De articulaciones. Y es muy estorbosa la capa. O donde poner las armas. Aparte. Tiene un ligero detalle aquí en la cara. Muy pequeño. Y por lo menos en mi figura. Este pie. No se puede mover. Pareciera que se va a romper. Por la pintura. De la única manera. Para pararlo. Tuve que colocar así. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es AsteroNex. Recuerden suscribirse. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chau.